Buenas tardes, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo anda ese pie? Bueno, justamente te iba a pedir disculpas, bueno, no puedo ir porque con las muletas y la lluvia no es compatible. Bueno, pero ¿va mejorando o va...? Sí, sí, ya falta menos, digo, yo ya cumplí 15 días de esto, así que bueno, ya quedan 15. Bueno, ya falta menos. Bueno, la Libertad Avanza decidió no aprobar ayer, no acompañar. Sí, lo que es la ordenanza fiscal impositiva, que para que la gente entienda es el aumento de las tasas y el aumento de los derechos y impuestos que se fueron embragados, fue presentada, como bien decís vos, el día martes por el Poder Ejecutivo y ya el día miércoles, el día jueves lo estábamos tratando, o sea que en realidad, bueno, hay una muy buena predisposición nuestra y también de los funcionarios para tratar de dar esto en tiempo y forma poder aprobarla. Nosotros decidimos no acompañarlas, tiene un aumento la tasa fijada en un 120%, en dos tramos, que va a ser de un 60% en enero y un 60% en abril. Y bueno, la discusión permanente del Consejo Deliberante es en base a la inflación, si se le va a permitir después al Intendente, bueno, si la inflación es mayor, hacer algún ajuste y hasta 170% votamos que sí, bueno, en el caso nuestro no, pero se votó que sí y que después de eso se pudiera ampliar y podría volver a Consejo en el caso que la inflación sea mayor. Yo históricamente no acompaño esto porque nosotros cuando hablamos del tasa, para que la gente entienda, hay una contraprestación, hay un servicio. Entonces yo lo que veo es año tras año que cuando se trata de la fiscal impositiva en ningún momento se tiene en cuenta el costo y yo tengo que tener en cuenta el costo del servicio para poder calcular cuánto me tiene que pagar el vecino. Y esto nunca se tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, en lo que es tasa de red vial, que se calcula también con el porcentaje de pago, que generalmente es del 70%, o sea, no es que se calcula sobre el 100%, ya se calcula sobre una cantidad menor que lo va a pagar, la cantidad, por ejemplo, que siempre lo viene pagando. En esa tasa de red vial, ellos tienen presupuestado o tienen una idea de sacar 730 millones de pesos, pero solamente van a gastar 330, es decir, que tienen un sobrante de 400 millones de pesos solo en la red vial. Entonces, la verdad, nosotros no podemos avalar un 120 hasta un 170 y lo que sea, si en realidad el costo del servicio no tiene nada que ver con lo que se va a recaudar. O sea, ellos ya están a favor en 400 millones de pesos, es decir, de 730 millones ellos van a gastar 330, van a gastar menos de la mitad, aumentándote el 120, entonces no es necesario aumentarte el 120. Esto tiene que ver con una cuestión de costos, no es un capricho, es lo que nosotros planteamos con respecto a eso. ¿Y cómo se prevé esto, concejal? Digo, ¿cómo se prevé considerando que no sabemos la inflación que vamos a tener de acá adelante? Obviamente, ¿no? Se prevé... ¿Perdón? Vos me presentás un presupuesto y en el presupuesto me decís claramente cuánto vas a gastar. Si vos podés calcular cuánto vas a gastar, entonces la tasa tiene que ir de la mano de eso, de cuánto vas a gastar. Y después si querés, por gasto, porque a mitad de año los gastos se aumentaron, porque aumentó el combustible, aumentó el gasoil, la paritaria, lo que sea. Bueno, ahí es lo mismo, pero ya vos de entrada ya estás calculando que vas a gastar menos de la mitad de lo que me decís que me vas a cobrar. O sea, pensás recaudar los 730 y vas a gastar 330. Ya de entrada no me das los números. Entonces, ¿por qué no lo hacemos siempre en base a los costos? Y si el costo después te aumentó, que es probable que te aumente, ahí vemos, pero ya de entrada me estás cobrando 400 millones de pesos más, y yo te tengo que aparte dar la facultad de seguir aumentando. Se aumenta la inflación, pero ya te está sobrando plata. Esos 330 millones son los que figuran en el presupuesto que presentó el Ejecutivo. Claro. Está bien. Vos me pasaste un presupuesto de lo que vas a gastar y un presupuesto, podríamos decir, de lo que querés ganar. No me dan los números. Por otro lado, cuando nosotros vimos la tasa de seguridad y higiene y esto lo manifestamos, la gente ya sabe que la tasa de seguridad y higiene va de la mano de la declaración jurada. Es decir, que va de la mano de la inflación. Porque mi declaración jurada 2023 no va a tener nada que ver con la 2022, en términos numéricos va a ser mucho más grande. Y sin embargo, capaz que vendí las mismas unidades de medicamentos. Pero obviamente tienen una tasa, un valor mucho más alto. Entonces, esa tasa ya va de la mano de la inflación. Y aparte le pongo un 120. Y aparte no tengo en cuenta los comercios chicos. Porque, a ver, si la inflación que hubo este año, en el 2023, que ronda cerca del 160%, eso se va a ver reflejado en la declaración jurada. Entonces, eso aparte al comerciante, no solo que va a ver reflejado en la declaración jurada el 160% de inflación, sino que le vas a cobrar un 120% más. Por un servicio que no prestás. Porque todos saben que la tasa de seguridad y higiene es un servicio que no se presta. Ahora, inspecciones sí hay. Pero ahí va a verte, la tasa de seguridad y higiene no. Y acá nosotros lo que planteamos es que la mayor recaudación es, digamos, con las grandes empresas. Las grandes empresas son quienes cubren el 75% de esa tasa. Y para que te den una idea, las grandes empresas tienen su propio servicio de seguridad y higiene. ¿Por qué? Porque el municipio no se lo presta. Entonces, ahí claramente no hay una contraprestación de servicios. Claro, bueno, eso está instalado. Pero no solo eso. En esa tasa, ellos otra vez tienen un sobrante de 190 millones de pesos. Le pedimos que a los comerciantes más chicos aumentaran la tasa. De hecho, durante el gobierno de Vicente Gatica, siempre se hizo a los comerciantes más chicos, no se les hizo un aumento de la tasa. Entonces, al comerciante más chico ahora, no solo el 160% de inflación, sino un 120% más. Eso nosotros no lo podemos votar a favor, de ninguna manera. De ninguna manera, porque aparte no hay un servicio. Y nosotros ahí, lo que hicimos es una propuesta, que obviamente después la vamos a volver a desarrollar durante el año. Yo digo que es una especie de, si querés llamarlo, como se maneja la BTV. Yo hago una inspección y te cobro por inspección. Y te voy a cobrar de acuerdo, obviamente, al tamaño de tu local, al tamaño de tu comercio, al tamaño de tu empresa. Pero voy a ir, voy a hacer la inspección, te voy a dar una oblea, llámalo si querés así, donde fui, te hice la inspección y te cobré. ¿Por qué no te estoy cobrando por las dudas? Si pasamos a la tasa de alumbrado, para que vos te den una idea, la tasa de alumbrado es una locura, es una cosa que siempre venimos discutiendo. La tasa de alumbrado tiene 100% de recaudación. Porque para que la gente sepa, porque por ahí no lo miren la boleta, la tasa de alumbrado se cobra a través de DEN. O sea, si vos no pagás la luz, sabés que te la cortan. Entonces, la recaudación es 100%. Para el vecino es un 18%, es decir, para una casa particular, y un 12% para el comerciante. Y acá, otra vez yo digo lo mismo. Vos te vas de la mano la tasa de acuerdo, por supuesto, a lo que es la inflación. Y la luz, que no sabés cuánto va a aumentar, no te importa. O sea, ahí tenés presupuestado, ya te digo, ellos piensan, ahí también una tasa de 720 millones de pesos, 720 millones de pesos lo que piensan recaudar, y lo que piensan gastar son más o menos 410 millones de pesos. Ahí tienen un sobrante de 310 millones de pesos. Pero, sin saber cuánto va a aumentar la luz. O sea que, es probable que esa tasa sea más alta, o no, otra vez vamos a la misma. No sabés. Y si recaudás más por la tasa de alumbrado, pero la inflación es más alta, también te tengo que seguir votando aumentos cuando también estás recaudando más por la tasa de alumbrado. O sea, no tiene ningún sentido. Cuando vos no sacas los gastos en base al cálculo, no da. Después otra de la propuesta que nosotros hicimos, que es importante, hace a marcas y señales. ¿Esto qué significa? Cuando vos vas a vender un ganado, tenés que sacar una guía. Una guía que dice, ¿de dónde va a ir tu ganado? O quizás si lo vas a llevar a faena, si lo vas a trasladar a otro campo, si lo vas a vender a otra ciudad, lo que sea. Eso no es una tasa. Eso es un derecho, lo manifestamos un montón de veces, que cobran un derecho... Puse que estoy teniendo dificultad, discúlpame, para... Te veo correctísimamente, se ve tu imagen, Daniela, pero la voz se está distorsionando un poco. ¿Puede haber alguna solución? ¿Puede ser esto? A ver... No sé... Ahí me escuchás bien. Ah, se cae la velocidad de internet, me dice Sergio. Va y viene la velocidad de internet, puede ser eso, ¿no? Porque la imagen es súper nítida, por ahí era un poco la... Reitérame, por favor, lo que me hablabas del tema de la guía. Nosotros, con respecto a las guías, para que la gente entienda, esto solamente lo saca aquella persona que tiene ganado, obviamente. Entonces ya no es una tasa, porque una tasa es la pagamos todos por el servicio. Esto es un derecho. Y nosotros lo planteamos, esto es un derecho. Cuando la gente va a sacar su guía, tiene que pagar un derecho. No tiene que pagar una tasa, porque de hecho no hay ninguna contraprestación. Bueno, acá se plantea lo mismo, ¿no? Que se cobre un derecho, obviamente no es lo mismo el que va a vender 10 vacas, 50 o 1000. Y, entonces, por cantidad de animales, si querés decirlo de una manera, un monto. Bueno, esto tampoco nos escuchamos. Con respecto a lo que es derechos que ellos manifiestan que van a aumentar el 70% en derechos, nosotros hicimos la cuenta y ya no es derecho de construcción, el aumento es del 103% en enero. Y lo manifestamos y le dijimos, los números no nos están dando. O sea, el derecho de construcción, vos solamente por hacerte una vivienda e ir a declarar un plano, te van a cobrar un derecho de construcción, comentó, en un 103%. Entonces, y me estás diciendo que es del 70% y numéricamente la cuenta es muy fácil, y da el 103%. Bueno, la verdad es que tiene errores. No aceptaron ninguna de nuestras propuestas. Nosotros no podemos firmar un cheque en blanco, que nada tiene que ver, volvemos a decir, lo que recaudo con los costos de los servicios, y no solo eso, sino, volvemos a insistir, que como aumenta la inflación, según ellos, va a aumentar, no lo sabemos, también va a aumentar la luz y van a recaudar más plata. Entonces, hasta que los servicios no se cobren de acuerdo a los costos, nosotros no vamos a acompañar este tipo de ordenadores. Estamos escuchando a la concejal Daniela Monzón, por supuesto, del bloque de concejales de la Libertad Avanza, que son dos los concejales que han votado en contra de la ordenanza fiscal impositiva, que quedó aprobada por mayoría. Quiero subrayar esto, porque tuvo 16 votos por la positiva, por eso quedó aprobada la ordenanza fiscal impositiva, donde el Consejo Deliberante autorizó estos aumentos a los cuales Daniela Monzón está diciendo, dando la explicación de por qué ellos no acompañaron. El resto de los concejales sí lo hizo. Digo, para dejar esto claramente, ¿no? Sí, sí, fue así. Fue la votación 18, somos 18 concejales, 16 concejales como bien dicho vos, votaron por la positiva, y dos concejales votaron por la positiva. Vos sabés que me gustaría preguntarte sobre el DNU del presidente de la Nación, que está trayendo controversias, algún sector está, bueno, enojado, otro sector está, bueno, obviamente recibe esto, diciendo, bueno, ya nos había dicho el presidente de la Nación que iba a haber ajuste, hay que soportar esto, bueno, está bastante dividida la opinión pública por estas horas al respecto. Sintéticamente, ¿qué me podés decir, Daniela? Bueno, la realidad es que deroga aproximadamente 600 leyes, con lo cual, obviamente, que es un decreto súper largo, y a veces dice, deroga tal ley, o deroga un artículo, o dos, tres artículos de una ley, entonces a veces es complejo leerlo, porque yo lo leí, pero tenés que, es como que tenés que estar permanentemente mirando qué es la ley, o sea, no es tan fácil de leer. En lo que hace específicamente a salud, hay cosas que él manifiesta, que pueden obviamente haber afectado a todo lo que es a nuestro servicio. Una de las cosas tiene que ver con prepagas y obras sociales, esto vendría a ser simplemente si vos tenés una prepaga o una obra social, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, si tenés choferes, en realidad vos vas a elegir si tus aportes van a ir a choferes o querés que vaya a una prepaga. También hay que tener en cuenta que la prepaga tiene un FMO, es decir, un plan médico obligatorio que cumplir, bueno, entonces va a haber ahí también si se quiere aceptar o no como paciente, así que, bueno, ahí va a haber algún cambio, entiendo, yo digo, algún pase, algunos se van a ver favorecidos y otros no, algunos se van a quedar obviamente con la obra social o la prepaga que le brinda su sindicato, por decirlo de una manera, y otros seguramente van a querer cambiar la prepaga, así que, bueno, eso está abierto, es libre, bueno, y ahí también están librados los aumentos. Desde lo periodístico... Ah, perdón, que te interrumpo, sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, con respecto a lo que hacen las farmacias, en realidad ellos un poco lo que están liberando es la venta de lo que se conoce como medicamentos de venta libre, ¿sí? Eso, la idea es que se libere y también se pueda vender, podríamos decir, no sé, en un kiosco, en un supermercado... ¿Cómo era antes? ...como era más o menos en la década del 90. Eso es a nivel nación, en realidad, en algunos lados, esto ya se estaba haciendo, porque en realidad, quien delega el poder, digamos, en el ámbito de salud es la provincia. La provincia de Buenos Aires nunca delegó, por ejemplo, este poder a la nación. Es por eso que nosotros vamos a ver, te doy un ejemplo, por ejemplo, en Córdoba hay farmacitis y vas a ver que en provincia de Buenos Aires no. Claro. Vas a ver que quizás, no sé, en provincias como Salta, la venta de medicamentos en los kioscos es algo común y en la provincia de Buenos Aires no. Sí, sí. Y esto es porque la provincia de Buenos Aires no ha delegado su poder de salud a la nación. Entonces, estas son cosas que quizás no van a verse en provincia de Buenos Aires, pero en otros lados ya se estaban viendo. Y acá la preocupación hace más que nada al control de esta medicación. Es decir, si la medicación realmente, si se vende escuchada, por decirlo de una manera, no pasa nada. Nosotros ahí a lo que apuntamos es a un control y que no se venda, por ejemplo, por unidad. Es decir, vos que vos le puedas pedir una pastilla de ibuprofeno, porque ahí al cortar un blister ya perdés si esa medicación está vencida o no. Claro, claro. Bueno, y ahí hay un trabajo en la farmacia que tiene que comenzar a hacer, de educación, y no solo eso, sino, bueno, es una competencia en la cual vos tenés que tratar, obviamente, que a vos te elija por sobre el kiosco o el supermercado. Pero bueno, en provincia de Buenos Aires quizás eso no se va a ver, te vuelvo a insistir, porque el poder de salud en salud lo sigue teniendo la potencia. Daniela, vamos a seguir, vamos a seguir, porque es muy amplio, es muy amplio el DNU, todo lo que ha enviado, el paquete que ha enviado de medidas el presidente Milley. Vamos a seguir en los próximos días hablándolo, porque me parece interesante escuchar todas las voces. Así que te agradezco mucho, fundamentalmente quería que nos explicaras esto de la postura que tuvieron de por qué no acompañar la ordenanza fiscal impositiva, y ha sido muy clarita la postura y el porqué del razonamiento que acabas de expresar. Así que te agradezco mucho y te mando un abrazo grande y deseo de feliz Navidad para vos y toda tu familia y toda la familia de la farmacia, digo que hoy tienen el día, ¿no? Claro, quería decir eso, bueno, un feliz día para todos los empleados de farmacia, en especial para los míos, pero bueno, un saludo para todos y bueno, como dijiste bien vos, bueno, la verdad que este sea un buen fin de semana en familia, por sobre todas las cosas. Así que felicidades para vos y para toda la audiencia. Gracias Daniela, la palabra.